Te decía que fue la primer fecha en Tordillo, un día fue como el de hoy, fresco, con sol, pero fresco, en Tordillo se siente en el campo. La primer fecha siempre es un lugar que es el de menos asistencia porque es de las fechas el más lejos, pero así todo tuvo casi 80 participantes. Un buen arranque, como dijimos, este es el onceavo año consecutivo del Dua Regional, 77 participantes y tuvimos la suerte de tener Fox en esos podios generales. Porque te cuento que la pareja ganadora, los primeros en cruzar, fue una pareja y la pareja estaba conformada por Nicolás Arena, Valeria Noel, de Fox, junto con un madariaguense, Jorge Arista, que voló en su bicicleta y gracias a ese equipo armado se quedaron con el primer puesto. El segundo puesto, el segundo lugar, fue con Sebastián Lazarte y Tomás Canales, que son de Dolores, un equipo, un chico de muy corta edad, de entre 16 y 17 años como mucho. ¡Bien! Sí, re bien, con un ciclista muy, muy experimentado. Dieron mucha pelea, muy parejito estuvo ese primer y segundo puesto. Y el tercer puesto, la general, estuvo nuestro bombero loco pinamarense, Lucas Pires, con Emilio López en su bici pinamarense. Está en todas, Pires. Está, es como la mugre. Está en todos lados. En todos lados. Ese fue, digamos, lo que fue equipos. Después, la clasificación general femenina se quedó con Mardiajó, con Evelyn Godoy de Mardiajó, seguida por Pereira de Villa Gesell, Elizabeth Pereira. Felicitaciones, Elizabeth, una amorosa. Y tercera es María Mercedes Orlando de la ciudad de Dolores. No es Mercedes Orlando de acá, de Pinamá. Es, ese fue el podio femenino. Y en caballeros fue el marplatense Nicolás Coren. En segundo fue nuestro querido y gran oyente de San Clemente, gran corredor, ganador en otras fechas anteriores de este DUA regional, que es el querido Andrés Juárez de San Clemente de Tuyú. ¿Nos escucha siempre? Siempre, siempre nos escribe. Ah, mirá, le mandamos saludos. Siempre nos escribe todo. Él se quedó con el segundo lugar masculino y el tercero fue Galarraga, Juan Manuel de Dolores. Dolores se hizo fuerte, se hizo sentir. Bien lindo porque estuvo repartido, ¿no? Estuvo muy repartido y en lo último, el equipo mixto, se quedó con Madariaga, con Rafael Bonomi en su bici, gran ciclista, junto con su esposa que hizo la parte pedrestre, yo te dije que es muy familiar también. El segundo lugar fue Sandro Cáceres, madariagense él, junto con Patricia Zanabre, madariagense también, y Enzo Palacios de San Clemente con Ayelen Sosa, el tercer lugar. La próxima fecha, ¿sabés dónde es? Acá cerquita, en Madariaga, fecha que va a llevar mucha gente. La fecha siempre es el lugar que más reúne corredores, es Madariaga y Gesell son los dos que siempre lideran en el campeonato. Será porque está cerca de todo, ¿no? De todos, así que el 2 de junio es en Madariaga. Falta nada. Nada, nada. Así que este fin de semana, no, el próximo... Ay, yo viajo a Buenos Aires el primero. No, te lo juro, te lo juro. Era la oportunidad para que... Era mi oportunidad, no, pero igual despacito, despacito. Y bueno, pero tres kilómetros... Yo te prometo... Yo te consigo una bici, ¿eh? Que la próxima Barrosa... ¿Vos venís? Le hago, sí. Pero... A la de Balcarce. Pero ¿sabés que hay una fecha del 9 de junio también? No sé, no, tengo que prepararme, ¿no? El 9 de junio... Del año que viene, del año que viene, se lo prometí a tu amigo. Es la bachicha, Nadal, ya te estoy mentiendo. La bachicha. Porque es la de enfrente. Claro, claro. Es la Barrosa, está bien. Así que bueno, yo tenía esperanzas, dije, Madariaga, tres kilómetros, alguien te hace el aguante de la bici y después caminas los otros tres. Sí. Ayer rescaté las zapatillas con las que corría en el sur. Bien, es un buen síntoma. Me miraron, nos miramos y lloramos juntos. Bueno, que no llore. No pude, no pude. Que suden juntas. Claro. Así que quiero verte con, dirían, con las tenis puestas. Te voy a sorprender. Yo quiero que me sorprendan. Te voy a sorprender. Como nos vamos a sorprender, mira, yo estoy media pachucha de salud, estoy atravesando un problemita que ya gracias a, puedo agradecerle a las dos médicas que me atendieron. Sí, claro. A la ginecóloga Antonín, Verónica Antonín, y a Cecilia Salvajaburegui, las dos, médica cirujana. Zafé del cuchillo. Ay. Zafé, pero tengo que tener reposo. Así que no voy a poder ir. No se anoten más ninguna carrera, por favor. Ay, y la estoy mirando porque vos sabés que ya está preparando esa carrera. Pero, ¿cómo es? Me quiero morir que no puedo correrla, pero bueno, iré a acompañar a los casi 30 Fox que vamos a Villa... Ay, Dios, a Villa Ventana. A Villa Ventana, ahí pegadito a Sierra de la Ventana, vamos a todas las distancias. 50 kilómetros, 42, maratón de montaña, 25 kilómetros y 10K. Es hermosa esa carrera. Pero no puede ir usted. Yo no puedo, no debería, no puedo correr. A mí la gente me pregunta a través de las redes sociales, ¿cómo hace Candela? Si están en la casa con la familia por comer tallarines y falta que eso que hace, se ponen las zapatillas y sale corriendo cuando no hay carrera. Vos sabés que a veces tengo esa discusión con mi marido de... Bueno, vamos, el otro día no teníamos el vehículo. Bueno, vamos hasta acá, es como que, no importa, vamos corriendo. Vamos corriendo. Sí, claro. Bueno, ahora tengo una prueba de fuego porque no puedo correr por un tiempito, pero esto no quiere decir que no voy a estar ahí, voy a estar acompañando a mi gente en esta carrera hermosa que es este fin de semana, como dijimos en Villa Ventana, y si no te podés seguir hasta Villa Ventana, pues son 600 que es lejito, hay una carrera muy linda que es la cuarta edición, cerquita de acá, que es en Coronel Vidal. Coronel Vidal es una carrera que la vienen festejando a razón del aniversario de Coronel Vidal y es, tiene un clima muy lindo, es una carrera llana, rápida, pero que tiene ruralidad y se hacen en las clases, es muy linda, es bien rural, salen los caballos y los gauchos a los costados del recorrido, así que Coronel Vidal es una carrera muy linda, sale desde el polideportivo mismo de Coronel Vidal, tenés 10 kilómetros, 4 kilómetros, que es la famosa distancia que digo que es para animarse, y un kilómetro infantil. Así que este fin de semana hay esto en zona, y bueno, y si no te motivaste, dije, bueno, ya que yo no logro motivarlo a Marcelo, capaz que se automotiva a él, dije yo. No, no, sí, además que me... Entonces, como te gusta tanto, sos un gran lector, un gran locutor, un art periodista, dije, le traigo algo de lucero que a vos te gusta tanto. Me encanta, me encanta como escribes. Y digo, y motivamos, y te motivamos a vos, sí, a algunos para que salgan a correr y vos a caminar. O sea que yo voy a leer ahora lo que escribió Lucero. Ahora lo que escribió Lucero, hace mucho que hay un video en redes que te habíamos comentado que tiene muchísimas reprimuestas y demás, yo quería que se escuche con tu bella voz y a ver si te inspiras. A ver, a ver, y le hacemos caso a la doctora Hernández de Villagés, que le mando un saludo grande, que me dijo, menos sal, menos harina, más fruta, más verdura, y correr, caminar, correr, caminar, correr. Bueno, capaz que no me hiciste caso a mí, capaz que le haces a Hernández caso. Que nos está escuchando seguramente. Bueno, disfrutamos también lo visual incentiva. Mirá que es esa foto que nos has traído. Impecable. Impecable todo, ¿eh? Parece Emil Satopek en las maratones de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y todos nos sentimos un poquito así. Emil Satopek. Esa libertad, no, esa imagen que, fíjate, se dibuja hasta una bandera, digo ahí, ¿no? Tremendo. Tremendo. Sí, sí. Nada, la libertad de correr, del contacto con la naturaleza y del sentirte libre. Disfrutamos de... Dale. ¿Cómo se llama esto? Yo corro, yo vuelo. Yo corro, yo vuelo. Por Sebastián Lucero. De Sebastián Lucero, por Marcelo González. Ahí está, a ver. Yo corro, y no es el camino, la ruta o el asfalto, ni las preocupaciones, ni el estrés que voy dejando atrás. Soy yo que avanzo, kilómetro a kilómetro, y minuto a minuto, uno tras otro, se enfilan en el círculo alimentándome. Vital proteína para un corazón que aprendió a latir lento para llegar más lejos. Para tardar menos, para pedir más. Tanto más que hoy no alcanza con lo de ayer. Segundero rugoso y constante, que acelera su pulso al ritmo de mi aliento. Al ritmo de mis piernas, que quieren ser alas. Cada vez que despegan y cada vez que braseo, la vista tiembla. El aire escasea. Y pueden más. Cuarenta años de tesón, disciplina y voluntad gritando. Un inexplicable sí. Que setenta kilómetros de masa. Fibra y tentón. Suplicando. El irreflenable basta. Y un incontenible no. Mil kilómetros cada carrera, o más aún. ¿O acaso mis piernas no han tragado rutas enteras antes que el cronómetro se ponga en cero? Antes de pulsar el botón que da inicio a ese instante supremo que termina cuando vuelvo a apretarlo. A reír si fui más rápido. A reír si fui más rápido. A esperar el próximo, si no lo fui tanto. Y mil kilómetros más. Y mil más. Corro porque quiero. Y hasta cuando no quiero. También corro porque sigo quiero. Tanto que finalmente sigo aunque ya casi no puedo. Metro al cubo del alma que rompe la barrera del latido. Transformado en verbo, en acción. Que lejos de poder decirse con la boca, es necesario poder pensarse y sentirse. Y sólo aquellos que hayan sido verbos, podrían intentarlo gritar. Pero con el cuerpo, soy yo que corro. Porque mi vida ya dejó de prestar momentos para eso. Mi vida dejaría de ser sin ese instante. Ese donde soy verbo. Ese en el que Dios, el cielo y la tierra corren en mí. Ese en el que soy yo. Ese en el que yo vuelo. Quedó lindo. ¡Oh! Es tremendo. Es más parecía que corría yo. Me llevaste a imaginarte siendo vos corriendo. Así que, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Así que... Pocas veces hablo en primera persona, ¿no? Sí. Pero la verdad que está buenísimo. Pero hermoso. No hay más que agregar con lo que dijiste y transmitiste. Así que espero que haya sido una inspiración para muchos. Así que, por salud, por satisfacción o por buscar libertad, salí a moverte. El cuerpo tiene memoria, dicen, ¿no? Lo decís vos todo el tiempo, con los colegas con los que hablamos habitualmente. Y también Sebastián, ¿no? Que no solamente vive esta pasión de correr, sino que la puede transmitir con palabras, ¿no? Y quienes tenemos memoria en el cuerpo... Te sentiste ahí. Mientras iba leyendo es como que... Yo te vi, ¿eh? Te vi. Lo que sentiste lo transmitiste. Te viste corriendo. Estuvo buenísimo, la verdad. Gracias por compartirlo. No, por favor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y que te mejores. Gracias. No corras tanto, che. No corras tanto, che. No corras tanto, che. No corras tanto, che.